Yo no te voy a querer, yo no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer No, no te voy a querer No, 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 no No mames, Vigor No, no me la conté y no era mozo, mozo, mozo No, a juego, a juego No, 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 no No, 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 no la madre vamos puta madre vamos puta madre bien limpia papá juega juega dale no verde verde mozo a tokyo a tokyo mozo dale torres por un favor una papá a tokyo mozo a tokyo mozo no 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 somos muy malos somos muy putos malos mayonesa 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 ¡Torres! ¡Torres! ¡No! 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 ¡Qué malo es! El peor jugador de Pumas en los últimos cinco años, Juan Manuel Littur, declaro que sí. ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Necesitamos! ¡Sólo una! ¿Cómo vas a marcar eso, de verdad? ¡Es fútbol, idiota! ¡Sólo una, cabrón! ¡Una, güey! ¡Una, cabrón! Ahí va, ahí va, el peor jugador en la historia de Pumas, Fabio Álvarez, ahí va, ahí va, muy bien. ¡Aplausos! Ahí se fue nuestro torneo, gente. Muchas gracias por participar. Nos vemos luego. ¡Aplausos! ¡Fuétalo, palano! ¡Fuétalo! 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 ¡Fuétalo!